A nuestra primera invitada a la socióloga Paulina Recalde, directora de perfiles de opinión. Con ella vamos a hacer un análisis de candidaturas y también vamos a hablar de paridad de género que se aprobó ya el día viernes. Así que, Carlita, si usted quería participar en política. ¿Cómo está socióloga? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por el contacto. A usted, muchas gracias. El presidente de la República ha dicho que no participa en estas elecciones, lo hace por la democracia. Pero yo pienso que no es por la democracia, es porque tal vez los números no le dan un resultado, no le podrían dar un resultado positivo. ¿Qué dice usted, socióloga? Bueno, efectivamente las cifras del presidente Guillermo Lazo no hablan de un perfil que tenga las mejores condiciones para participar por la reelección. De hecho, el haber tenido que recurrir al decreto de muerte cruzada da cuenta de la situación crítica en la que estaba el primer mandatario porque recordemos que estaba en pleno juicio político en la Asamblea Nacional. Adicionalmente, durante estos dos años lo que vimos es una pérdida de 60 puntos tanto en su credibilidad como en la aprobación a la gestión. Hasta la última medición que hicimos en el primero de mayo, solamente el 10% creía en el presidente Guillermo Lazo. Y si menciono la credibilidad es porque este normalmente es el mejor predictor de voto. Es decir, es un indicador que en la medida en que evoluciona positiva o negativamente, nos da cuenta de cuán probable es que ese candidato tenga mejor desempeño en las elecciones. Con esos números, aunque no hemos tenido levantamiento de intención de voto, pero con esos números es difícil pensar que el presidente Guillermo Lazo pudo haber tenido un buen desempeño si se decidía por la reelección. Socióloga, buenos días. Gracias por aceptar esta invitación. Un gusto saludarla. Desde su punto de vista, ¿cómo ve usted en estos momentos la opinión ciudadana? ¿Está conforme? ¿Está de acuerdo con la decisión del presidente y sobre todo con unas nuevas elecciones? Pues que usted sabe, como ustedes saben, pues son atípicas y de un periodo muy corto. Sí, justamente levantamos este fin de semana. Es decir, que todavía no tenemos los datos procesados después de la aplicación de la muerte que usaba. En cualquier caso, lo que era claro es que en las mediciones anteriores que habíamos hecho en el transcurso de los meses, había alrededor del 60% que estaba de acuerdo con que haya una salida anticipada del primer mandatario. Esto lo digo porque habíamos medido indistintamente destitución vía juicio político, antes habíamos medido revocatoria de mandato, la población se manifestaba también por una posible renuncia o el mecanismo de muerte cruzada. Esto para decir que ese 60% más menos, de acuerdo a la figura planteada, tenía sí esta aspiración de una salida anticipada del primer mandatario. Vamos a ver qué pasa con la encuesta que hemos levantado este fin de semana, cuando ya ha sucedido el decreto de muerte cruzada y cuando la que se ha disuelto primero es la Asamblea Nacional. Bueno, lo más probable es que la gente acepte un poco esta medida en torno a que la gente no quería ni a la Asamblea ni al presidente. O sea, ¿tenían rechazo los dos iguales? ¿Cómo estaba ese número? Porque de repente el presidente dice, es que ahora la gente me aplaude y está muy conforme porque mandé a la Asamblea a la casa, esa Asamblea tan desprestigiada, pero también la gente no quería que continúe el presidente. ¿De pronto era igual el sentimiento? Sí, lo que pasa es que estamos atravesando una crisis de confianza institucional y esto significa que el conjunto de las instituciones tiene esta fragilidad en confianza, para más o menos hablar en términos generales. Solo la quinta parte confía en el Estado, menos del 10% confía en la justicia, lo propio en los órganos electorales, y el 6% solamente confiaba también en la Asamblea Nacional, menos del 5% confía en los partidos políticos. Entonces, en este sentido, es fácil anticipar que para la población no hay en este momento un apoyo al conjunto de las instituciones y tampoco a la Asamblea Nacional. No necesariamente significa que entra en un ciclo de esperanza por la disolución de la Asamblea o porque estamos frente a unas elecciones anticipadas también de presidente. Pero esta intención de una salida anticipada, de algún modo, aspira a que haya un cese, digamos, a la profundidad de la crisis que está viviendo el país. Va a depender, el optimismo de la población va a depender de cómo se dé las elecciones, primero de qué pasa en este periodo de seis meses de gobierno por decreto, luego de qué suceda con las elecciones y el próximo presidente o presidenta va a tener una muy intensa presión por las condiciones en las que va a llegar al país en el momento que tenga que asumir. Se está sumando ahora mismo un fenómeno del niño en Esmeraldas y la condición de inseguridad, las masacres persisten en el país. Por eso digo que no necesariamente, aunque haya esta aspiración de salida de presidente y de Asamblea anticipada, esto significa que para la población se ha visto como una solución inmediata. Socióloga, bueno, ya recibimos este fin de semana la noticia de la paridad de género, de esa aprobación que era progresivo, se iba incrementando, pero bueno, se hizo efectivo. Y bueno, esa paridad de género, ¿cómo creería usted? Porque como nos dicen, no hay datos todavía específicos, que la tomaría la ciudadanía. La figura de una mujer de una u otra forma siempre inspira o trata de inspirar cierta confianza, esa seguridad de que eres mujer, de honestidad, un poco de seguridad y también podríamos decir un poco de equilibrio entre un hombre y una mujer. ¿Usted cree que ayude a las candidaturas esto o definitivamente no? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque ahí hay rostros muy conocidos o de pronto binomios que empezaban a hacerse a conocer en una precandidatura y de pronto se viene abajo. ¿Esto puede haber ayudado a los partidos? ¿Ayudaría o no? Bueno, algunas cosas. El tema de que una mujer participe y sea parte de un binomio presidencial, va más allá de los atributos de personalidad que pueden ser, o de un hombre o de una mujer, el hecho de que sea más o menos equilibrada o sea más o menos tranquila, esto tiene que ver con estructura de personalidad de uno u otro. El tema de una participación de la mujer en un binomio y en general en la conformación de listas de legislativos es un asunto de equidad. Fundamentalmente es un asunto de equidad y es un asunto de derechos. En este sentido, lo que estaba originalmente haciendo el Consejo Nacional Electoral era contrariando nítidamente este derecho porque esta es la elección siguiente. Digo esto porque la reforma al Código de la Democracia lo que efectivamente dejó centrado es que en las elecciones siguientes ya se incorporaba. Esto lo dijo en el periodo anterior. Esta es la elección siguiente. Más allá de que sean unas elecciones anticipadas, extraordinarias, pero hay una necesidad de cumplimiento de una reforma al Código de la Democracia. Por suerte, bueno, no diría por suerte, por lucha, es decir, porque las mujeres organizadas han seguido los canales para que el contencioso electoral falle, para que se implemente ya la necesidad de conformar el binomio con equidad. Y estos son mecanismos que son necesarios de imponer en la medida en que, de lo contrario, no sucede. Es decir, ni siquiera cuando está ya presupuestado que esto suceda, se da por sentado. Ha tenido que venir un recurso vía el Tribunal Contencioso Electoral para que se dé cumplimiento a esto. Esto significa, insisto, en primera instancia es un asunto de equidad, es un asunto de derechos. Luego, depende de quienes conformen el binomio de cada una de las organizaciones políticas para que esto tenga un mejor o peor desempeño en términos electorales. Pero esto ya tiene que ver con la contienda, con la competencia electoral. Incluso el hecho de que la población vea con mejor o peores ojos la participación de una mujer en un binomio, o el hecho de que la sociedad esté lista o no para tener una presidenta mujer, por ejemplo, esto también tiene que modelarse en la medida en que los requisitos den por sentado que tiene que estar ahí una mujer. Es el único modo en el que se ha ido conquistando derechos y me parece que es necesario, fue necesario que el Tribunal Contencioso Electoral dé este fallo para que la población, la ciudadanía, se dé cuenta que era un reglamento a cumplir una modificación del Código de la Democracia que tenía que ser implementada ahora mismo. Bueno, sin duda alguna es una conquista para las mujeres porque van ganando espacio, ¿no? Y las mujeres han ido en lucha constante por los derechos y qué bueno que se las reconozca. Pero usted lo decía, ¿no? Va a depender del binomio. Por ejemplo, uno de los candidatos que anunció, pues, de una forma bastante anticipada, siendo de los primeros que iba por esa posible candidatura a presidencia de la República, después un poco la ha efectivizado, aunque todavía no se ha hecho público, porque se ha inscrito, es Fernando Villavicencio junto a Andrea González Nader, ¿no? Que él se anticipó, digamos, antes de que lo diga el Consejo Nacional Electoral y puso una mujer. Conoce todo el Ecuador, pues, el desempeño del licenciado Fernando Villavicencio. Y desde su punto de vista, en ese desempeño que tiene usted y contacto con la ciudadanía como socióloga, ¿cómo ve, por ejemplo, usted este binomio? Bueno, no es conocida quien le acompaña en la papeleta, así que esto va a tener que suceder en el transcurso de la campaña electoral, en el caso del candidato. Lo que por ahora podemos decir es que es un perfil que se ha configurado, que ha tomado mayor protagonismo fundamentalmente en este último ciclo. Cuando me refiero a este último ciclo, quiero hablar del gobierno del expresidente Moreno y, sobre todo, del gobierno del presidente Guillermo Lazo, un asambleísta que ha tenido protagonismo, sobre todo, en ese sentido. Es decir, ha estado operando muy pegado al oficialismo. Por eso es que ahora mismo puede resultarle a este candidato incómodo, difícil, marcar distancias con el presidente, con el gobierno en general. Y esto le sucede a varios cuadros de la derecha en la papeleta, que tienen una posición incómoda respecto al gobierno. Han estado gravitando durante este periodo, han estado cerca de distintas formas, ya sea en este o en el experíodo de gobierno, y ahora tienen que mostrar distancias, disimular estas cercanías, porque estamos hablando de dos gobiernos, del del expresidente Moreno y el del presidente Guillermo Lazo, con muy bajas cifras, con un capital político muy lesionado, y, por lo tanto, no resulta rentable para ninguna candidatura mostrar esta cercanía. Esto sucede ahora mismo con el candidato, el exasambleísta Fernando Villavicencio, que operó muy cerca de este gobierno, especialmente del actual. En la medida en que pueda disimular estas distancias y potenciar el resto de atributos, sobre todo lo que, en mi caso del candidato Villavicencio, es esta bandera de lucha contra la corrupción, pero sobre todo está atravesado, además, por el anticorreísmo. Esto le va a significar posicionarse con determinado electorado, yendo ya, además, cómo se conforma el resto de la papeleta. Sobre su candidata, la vicepresidenta, no podemos decir mucho por ahora, porque no es una candidata conocida. Socióloga, ¿ustedes tienen encuestas de los candidatos que hasta el momento han anunciado que van a participar en esta contienda? Por decirle a Villavicencio, ¿qué porcentaje podría tener? Estamos corriendo justamente, terminando de procesarla. Corrimos el fin de semana, y todavía yo no tengo los resultados, porque es una encuesta que la hemos corrido apenas este fin de semana, esperando justamente la confirmación de que fuera o no fuera el presidente a reelección, de que fuese o no Leonidas, dice, el candidato por Pachacuti, en fin. Y aún así es una papeleta, todavía preliminar, en la medida en que no tenemos la definición del binomio de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, y el hecho de que Yacu Pérez vaya o no vaya por Pachacuti, que van a ser elementos importantes en la papeleta. ¿Cuál es el voto duro que tiene Villavicencio? ¿Tiene algún voto duro? No puedo manifestar ahora, porque no tenemos todavía los resultados de la medición hecha. Pasemos a otra candidatura. Hay otro candidato como Daniel Novoa, que también ya anunció a Verónica Bach como candidata a vicepresidenta. Bueno, este anuncio que hizo el Tribunal Contencioso Electoral el día viernes, pues a todos los candidatos los puso a correr. Algunos que ya tenían sus binomios hombre-hombre, ahora tendrán que poner hombre-mujer. Sí, modifica, de hecho, hace desistir incluso a candidaturas, como lo sucedió con Pedro Freyle, que acompañaba el binomio con Jan Topic. En el caso de Daniel Novoa, por ahora hay un conocimiento, seguramente, no tengo cifras todavía, pero tiene que haber un conocimiento asociado, sobre todo a su familia, un perfil de empresario, pero me parece que es una de esas candidaturas que va a tener que trabajar prontamente y generar conocimiento y posicionamiento, porque está frente a otros candidatos que en ese sentido han hecho ya una avanzada y que tienen esta ventaja. Sobre todo en el caso de Novoa va a tener que trabajar en este posicionamiento y en la difusión de su perfil. Paulina, ¿tendrán tiempo todos estos candidatos, los que son poco conocidos, para promocionarse? Porque están contra el tiempo. Algunos, bueno, en este momento tienen que buscar a una candidata mujer, todavía seguramente están midiendo a ver qué candidata es la que los puede acompañar. Bueno, en fin, ¿el tiempo va a ser difícil para los candidatos? Bueno, depende, comparativamente hablando, hay fuerzas políticas que tienen la ventaja, digamos, en la medida de ser partidos políticos ya conocidos y que tienen una maquinaria electoral mejor aceitada. Esto corre como una ventaja. No obstante, la posibilidad ahora de generar difusión, posicionamiento, conocimiento, también tiene que ver con la expertise en manejar redes, por ejemplo. No solamente el contacto en territorio, el contacto en tierra, sino el manejo de redes. Y esto permite que candidaturas en tiempos muy cortos logren tener ya una difusión. Probablemente tome un poco más de tiempo que el perfil se trabaje suficientemente como para tener un posicionamiento más claro. Pero en realidad depende mucho más del uso, insisto, del uso focalizado que hagan de herramientas para que una candidatura pueda llegar a un periodo corto a tener un perfil más alto, de mayor difusión. Sí, es una desventaja, digo, cuando están enfrentándose a organizaciones políticas que tienen bases mucho más organizadas y que además cuentan con un voto del partido político, de la organización política, y que no necesariamente tienen que apurar a dar a conocer a su candidato o a su candidata. En ese sentido, por eso decía yo que Daniel Novoa va a tener esta meta primera si comparamos con otras candidaturas. ¿Cómo analizar la candidatura de Jan Topic? Candidato nuevo, primera vez en política, tiene la maquinaria del PSC, pero eso no es todo. Digo, pues algunas cosas. Ahora mismo se configura ya como un outsider en la medida en que no ha estado en el juego político, no ha estado entre la clase política que estamos viendo más habitualmente. Dos, porque además entra como un lenguaje y un perfil incluso estéticamente que busca hacer sentido y conectarse sobre todo con que más del 60% de la población considere ahora mismo que la delincuencia es el principal problema. Hace de esa su principal promesa. Seguramente no hará de esa su única porque eso no va a alcanzar. Pero entra de tal modo, adecuándose a esta preocupación, que la primera toma que tenemos del candidato es una toma con un arma, es una toma que hace énfasis en ser un ex-sol. Insisto, seguramente más adelante buscará tener otro tipo de contenido, pero por ahora los primeros videos que tenemos, el primer contacto que tenemos del candidato es haciendo alusión a esto. Es un candidato además que por ahora pone mucho énfasis en su perfil individual. Es él y la Cámara. Es él y la Cámara. Esto no significa que no vaya a jugar el apoyo que tiene de organizaciones políticas. El apoyo, por ejemplo, del Partido Social Cristiano hace sentido, es verosímil en la medida en que es un discurso similar al que ha tenido el Partido Social Cristiano a lo largo de este tiempo frente a la seguridad. No solamente ahora, sino en administraciones anteriores. Para simplificar, digamos, es una política de mano dura. Se adecua y por lo tanto se potencia mutuamente. Seguramente esto va a significar que candidaturas a la Asamblea también manifiesten un discurso con más énfasis en la inseguridad para conectarse con el perfil de The Young Topic. Entonces es una candidatura, insisto, es un outsider ahora mismo, es un perfil novedoso que está teniendo muy alta exposición. Yo ahí simplemente haría un comentario que probablemente hay un riesgo cuando haya tanta exposición. Alguien que está permanentemente no solamente en medios, sino que expuesto en redes, tuiteando, en fin. Siempre hay el riesgo de que hablar mucho le pueda generar, digo, algunos frentes, le abra algunos frentes. Esto es un comentario particular, pero es una candidatura que ha entrado muy agresivamente a generar un conocimiento, posicionamiento, y ya vamos a ver con las cifras cuán eficiente y cuán efectivo ha resultado esto. La candidatura de Otto Sonnenholzer, otro candidato que también viene del ala derecha. Sí, esto decía yo hace un momento, primero, decir que el conjunto o la gran mayoría de las candidaturas ahora son del espectro de derecha. Más bien lo que estamos en saldo y en alerta es para ver qué pasa por izquierda. Pero Otto Sonnenholzer hace parte de esas candidaturas y además de aquellas que decía yo, han estado durante el último ciclo, han estado con protagonismo en el último ciclo, toda vez que fue el vicepresidente del expresidente Lenín Moreno con un perfil alto durante la pandemia, que además es justamente uno de los principales elementos con los que se lo cuestiona. es decir, no necesariamente el haber estado allí ahora mismo le puede significar a Otto Sonnenholzer acreditar una buena experiencia en la administración pública, pero corre con la ventaja de que es un candidato ya conocido, es un perfil que ya no es novedoso en este momento para la población. Es decir, que en ese sentido más los apoyos que ha tenido Izquierda Democrática, SUMA, puede significar una candidatura competitiva en el espectro de las candidaturas de derecha. Correcto. ¿Cómo analizar al candidato de la Revolución Ciudadana? Aunque todavía no se ha anunciado, pero hay dos o tres nombres que se promocionan fuerte en este momento, pero de alguna manera son candidatos que... son nombres que tienen cierta trayectoria en la política. Sí, es una candidatura sin duda alguna la que genera probablemente ahora mismo mayor expectativa después de la expectativa que teníamos en torno a la candidatura o no de Leonidas Issa, la Revolución Ciudadana ahora mismo es esta gran expectativa por ser la organización política más importante del país, por los resultados obtenidos en las elecciones seccionales y para también poder mirar si es que es una candidatura más o menos competitiva, si es una candidatura con un perfil más o menos de izquierda. En fin, la comunicación de la Revolución Ciudadana está acompañando esta expectativa. Personalmente, creo que de algún modo se ha banalizado esta espera, digo, se ha banalizado porque estamos en un momento de profunda crisis en Ecuador y no necesariamente la población está en el ánimo de estar en el juego de generar... Expectativa está bien, pero puede tener uno un tono más o menos banal para hablar de esto. Sin duda alguna, el binomio de la Revolución Ciudadana va a modificar la papeleta, es aquel que nos va a permitir analizar de mejor forma qué es lo que va a pasar con el conjunto de las candidaturas. Los nombres que suenan, por ahora podría haber la diferencia entre tener un candidato que ya estuvo en la contienda anterior o tener una candidata nueva, digo, por los nombres que suenan, una candidata nueva que va a tener que trabajar en conocimiento y que va a tener que además dejar sentado cuál es su posicionamiento individual más allá de lo que se ha hablado hasta este momento de tener este atributo de ser leal. Socióloga, ¿y qué cree usted que le conviene más en este momento al correísmo? ¿Poner de primero a un candidato ya conocido o poner a una candidata obviamente de la línea del partido militante pero que no haya estado en los últimos tiempos pues en esa palestra pública? De repente, no sé cuál será el pensamiento de efectivamente los miembros de la Revolución Ciudadana, ¿no? Dentro de este pensamiento porque sabemos que hay un voto duro de la Revolución Ciudadana pero no es todo el Ecuador. Entonces, en base a ese pensamiento ¿qué sería más conveniente? ¿Poner a alguien que ha estado en los últimos tiempos ya en este movimiento político o no? Sí, hay un voto duro que se va a manifestar esto sin duda alguna pero la pregunta es no solamente si esto alcanza para la contienda electoral sino sobre todo si esto justifica el que tenga la aspiración de ser electo o electa y si tiene las condiciones y la capacidad para hacerle frente a un año y medio en el que va a tener que solventarse muy urgentemente las necesidades del país. Entonces, me parece que en este momento evidentemente hay que pensar en cuál va a ser su desempeño electoral pero sobre todo cómo podría estar esta persona hombre o mujer al frente del gobierno. Eso es lo que cuenta. Entonces, más allá de que sea más o menos conocido la Revolución Ciudadana es una de esas tiendas políticas que corre con la ventaja de que porque tiene un voto duro porque tiene una maquinaria muy organizada puede ser más eficiente posicionando a uno u otro nombre. Pero la pregunta es ¿qué atributos tiene ese candidato o esa candidata más allá de ser conocido? ¿Es un candidato o una candidata que puede mostrarse como aquel que tiene suficientes atributos particulares, individuales y no solamente el hecho de ser leal o conocido? Esta es la pregunta porque si se trata de solamente buscar un perfil conocido eso no nos da o no va a dar al país o al electorado suficiente tranquilidad de qué podría hacer al frente del gobierno y lo propio el que sea un candidato o una candidata leal le puede generar probablemente más tranquilidad al movimiento político que necesariamente al país. Entonces, creo que son otros los elementos importantes del peso ahora tiene que estar en la capacidad la experiencia el perfil la experticia que pueda tener uno u otro candidato para hacerle frente a un periodo tan sensible como este de un año y medio como decía en un medio anterior cuando hablamos de que solamente es un año y medio de gobierno tenemos que pensar de lo que le ha pasado al país en casi solamente dos años esa tiene que ser la referencia entonces es un periodo muy sensible y cualquiera de las tiendas políticas tiene que pensar más allá de que sea conocido tiene que ser alguien que esté en condiciones de no improvisar en este año y medio socióloga entonces podríamos un poco pensar que el efecto persuasivo va más por la capacidad que tenga este candidato en hacerle llegar a la gente de cómo solucionar los problemas que vive actualmente el Ecuador que en él la fuerza del partido que en el respaldo que tenga el partido eso puede causar más impacto en esa persuasión de voto son las dos cosas porque la tienda política tiene un peso fundamental en torno a la revolución ciudadana no solamente hay un casidero hay una identidad cuando digo que hay una identidad significa que hay un modo de estar frente a la política un modo de pensar el país que ya para la población tiene distintos significados es decir el partido político cuenta pero va a ser fundamental que quien esté al frente de ese binomio sea capaz de transmitir suficiente solvencia confianza formación y que pueda ser quien más allá de quienes estén alrededor de esta figura pueda estar en condiciones de gobernar el próximo año y medio cuentan las dos cosas pero lo que digo es que no podemos solamente decir que va a ser más o menos productivo para el partido el tener un candidato una candidata más menos conocida más menos leal son atributos importantes pero no son ninguno de los dos los que resuelven la situación del país en el año y medio siguiente bueno sin duda Luna nos va a tocar esperar a ver cuáles son las candidaturas oficiales usted lo decía para analizar y poder comparar vámonos un poco con los asambleístas no Jaime antes de ir con los asambleístas me gustaría preguntarle a la socióloga ahora que Leonidas Is anunció que ya no va a ser candidato a la presidencia de la república esto le ayuda tal vez a la revolución ciudadana que no vaya otro candidato de izquierda aunque ya coopera también se identifica como izquierda a priori yo diría que sí bueno también habrá que ver qué perfiles del que tiene la revolución ciudadana al frente para ver si es un perfil más o menos de izquierda más o menos de centro con tintes conservadores esto está todavía por verse uno no puede dar por sentado que si es un candidato o una candidata de la revolución ciudadana necesariamente es un perfil duro de izquierda pero a priori el hecho de que no esté Leonidas hizo en la papeleta sí le abre este campo a la revolución ciudadana y es una competencia que pudo haber sido de otro modo porque se ponen en evidencia se habrían puesto en evidencia algunas coincidencias algunas contradicciones no solamente se trataba de una candidatura de Pachacútic sino del principal dirigente de la CONAE la organización social más importante del país la representación del movimiento indígena y ahora es importante que el binomio de la revolución ciudadana sea capaz también de recoger algunos de estos elementos que no van a estar representados en una candidatura necesariamente de Pachacútic por eso es que además Leonidas ha dicho por ejemplo esta mañana que la CONAE no respaldaría a una candidatura de Yacu Pérez si es que corre por Pachacútic y uno podría imaginar que puede suceder algo similar si es o alguno de los asambleístas que la propia CONAE pidió que se separe del bloque de Pachacútic entonces entonces con esta atención la pregunta es que candidatura representará algunos de los intereses algunas de las demandas al electorado que podría haberse puesto en torno a Leonidas Issa es posible que la candidatura de la revolución ciudadana haga esto abro la interrogante abro la interrogante porque insisto que sea de la revolución ciudadana no implica necesariamente que sea un cuadro de izquierda podría ser un cuadro de centro esto está por verse la candidatura de Yacu Pérez ahora que ya no sabemos si es que hay una alianza con Pachacútic aunque ellos ya anunciaron varias alianzas con otros partidos políticos esta vez tendrá la misma votación que tuvo la elección anterior o puede ser que no tenga la misma votación a priori yo diría que es una candidatura competitiva es una candidatura competitiva en la medida en que Yacu Pérez además muy hábilmente salió de la disputa muy tempranamente recordemos que cuando se estaba firmando el acuerdo posible para el inicio del legislativo entre distintas fuerzas políticas entre ellas Pachacútic Yacu Pérez se separa de su organización política y durante estos dos años ha estado prácticamente por fuera de la contienda de la disputa no ha estado en medio de la punta de poderes incluso en la gran movilización de junio no estuvo junto al movimiento indígena no estuvo junto a la Conaye entonces en ese sentido esto puede significarle captar a un electorado más corrido de centro a la derecha cuáles son sus posibilidades están allí me parece que además va a ser importante por ejemplo cuánto protagonismo quiera tener en torno a las consultas que vamos a tener ahora mismo para hablar de Yasuní y de Quito sin minería para representar otra vez a ese electorado ecologista la principal pregunta y la principal dificultad que tiene ahora mismo Yacu Pérez seguramente es en relación al movimiento indígena en relación a la Conaye recordemos que en la candidatura de 2021 no había total acuerdo de que fuese Yacu Pérez el candidato había una un ala que quería la representación de octubre en la papeleta no sucedió esto de todos modos hicieron campaña por Yacu Pérez de algún modo esta disciplina esta organicidad en torno al movimiento y al brazo político se hizo presente y eso significó tener este bloque tan abultado de asambleístas y esta votación tan importante que le dejó a Yacu Pérez casi en la segunda vuelta ahí está la principal pregunta si es que Conaye con el pronunciamiento de Leonidas Diza y con el distanciamiento con esta candidatura realmente las filas del movimiento indígena no van a estar haciendo campaña por Yacu Pérez o si dentro de la Conaye hay una división y hay alguna mala de la Conaye que sí apoya y sí hace campaña yo creo que esa es una pregunta muy importante para que la candidatura de Yacu Pérez hacia ese sector sea más menos fuerte por ahora a priori me parece que tiene posibilidades de captar votos del centro por haber estado por fuera de la contienda durante estos dos años sociólogos ya para terminar porque ya estamos con el tiempo ¿cómo ve usted la candidatura de los asambleístas? aunque no se ha hablado mucho en los últimos en las últimas semanas de los asambleístas ¿usted cree que vayan los mismos rostros o usted cree que las organizaciones políticas definitivamente van un poco a refrescar estos nombres en función pues de el mal concepto que se llevó la ciudadanía de esta asamblea? Yo creo que uno puede anticipar que la mayoría de tiendas políticas va a repetir a buena parte de sus cuadros porque se trata de culminar si se quiere este periodo legislativo habrá algunos cambios habrá cambios probablemente en aquellos cuadros que le haya resultado más polémicos más problemáticos a cada una de las tiendas políticas pero la conformación de listas es uno de los elementos más complicados más conflictivos incluso dentro de una organización política y seguramente zanjar esto es más fácil si es que se repiten las alineaciones yo diría que además el descrédito de la asamblea nacional no tiene que ver necesariamente o solamente con cómo estaba conformada hay cuadros que evidentemente fueron mucho más complejos críticos del hecho de tener denuncias de violación el hecho de haber tenido denuncias también de manejo de recursos en fin esto corre muy en contra de estos cuadros y que seguramente van a tener que estar por fuera pero digo el descrédito del legislativo tiene que ver con el conjunto de las instituciones y esta crisis de confianza institucional no solamente o no con el conjunto de la conformación de la asamblea varios cuadros polémicos pero no todos los asambleístas pueden ser vistos como responsables de esta baja confianza en la asamblea impidiendo una crisis institucional este socióloga con la dispersión de tantas candidaturas para la presidencia de la república ¿se podría dar el caso de que haya una sola vuelta? una primera vuelta yo creo que hay que esperar a ver algunas cosas todavía las candidaturas pueden entre ellas hacer algún tipo de alianzas no siempre todas las candidaturas que se presentan son aquellas que terminan estando en la papeleta y lo segundo todavía nos falta por ver cuál va a ser el binomio de la revolución ciudadana cómo se resuelve esto que hemos dicho de Yacu Pérez y creo que es muy temprano para pensar todavía en cuál puede ser el escenario y lo otro la región y Ecuador ha vivido más recientemente a candidaturas que terminan ganando ya sea representación nacional o representación local con porcentajes muy bajos ya no estamos hablando o hasta ahora no hemos visto ya presidentes electos o presidentas electas con más del 50% los hemos visto electos con apenas pasado el 20% esto lo vemos en la región y con tiendas ajustadas esto podría volver a suceder en Ecuador pero esperemos a ver cómo se conforma la papeleta final socióloga queremos agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo gracias a ustedes buen día gracias a la socióloga Paulina Recalde directora de perfiles de opinión 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 de opinión